Hola gente del canal, acá les quiero hacer algunas recomendaciones sobre las plaquetas, los lavarropas para cuando uno necesita cambiar, siempre la placa original de lavarropa es digamos la mejor en caso de que se pueda reparar, vendría mucho mejor repararla, como en este caso acá les voy a mostrar, por ejemplo cuando tiene transistor reventado o algo si tiene reparación siempre y cuando no queme el micro o no haya entrado agua y hecho cortocircuito o por tensión, se puede reparar y le sale más barato y mucho mejor que alguna alternativa esta de la botonera amarilla, al menos en este caso, en este modelo, son las placas originales de algunos modelos que serían mucho mejor digamos que cualquier alternativa ahora viene un modelo que le llaman fase 2, pero pasó a ser como la original también que es buena marca y muy recomendable para cambiar después tenemos otro modelo de plaqueta que es una alternativa este por ejemplo de otro modelo, que esta es una alternativa, como se ve los componentes que tiene son muy, las pistas, las pistas que tienen muy sencillas digamos, que este por cualquier pico de tensión por cualquier cosita se quema que yo, en lo personal, yo no les recomendaría que compren una alternativa claro que al buscar precios no hay calidad pero, a veces depende del bolsillo también pero, en lo personal mío, yo una placa genérica no cambiaría a ninguna ropa porque, porque después vienen los problemas y es doble gasto por eso lo que yo recomiendo es que si se pueden reparar las plaquetas originales de cualquier lavarropa yo recomendaría reparar y si no hay caso en la reparación recomendaría cambiar una plaqueta original no una, una alternativa ese es mi consejo y siempre, antes de cambiar plaquetas, siempre verificar cada componente como debería ser porque, no es solo ir una plaqueta está quemada no es ir y sacamos una plaqueta sacamos la plaqueta porque es muy fácil sacar una placa y armar y volver a conectar es muy fácil hacer la conexión, digamos, de cambiar pero no es siempre cambiar la plaqueta siempre hay que verificar los componentes y que estén bien porque si hay un componente en cortocircuito encima que está pagando una plaqueta cara vas a salir el doble, el doble de gasto te va a salir le va a salir entonces, mi recomendación es siempre verificar los componentes y siempre poner una placa original ya sea el tipo de modelo de lavarropa y no poner una alternativa obvio que es abismal, digamos la diferencia de precio estamos hablando de hay una diferencia pero yo no le recomendaría como se dice lo barato sale caro yo no le recomendaría mandar a comprar una alternativa siempre la original o reparar ahora en los comentarios para no nombrar las marcas de lo que fabrican lavarropa las plaquetas me pueden preguntar en los comentarios y yo le digo le recomiendo que marca si no ha comprado original hay una alternativa que sale bien y hay otra alternativa que sale muy mal y ese tiene el precio bastante accesible pero de igual manera no le recomiendo pero me pueden dejar en los comentarios o como cualquier otra consulta bueno ese es el video de hoy porque hay varias gente que me preguntan y me preguntan si tiene que ver el precio o alternativa si conviene mirar de andar te va a andar pero el dicho y el refrán está dicho lo barato sale caro y ese es mi consejo que yo le doy a ustedes si ustedes quieren seguir el consejo pueden tomarlo o directamente comprar una genérica le mandan pero lo que lo que tiene este modelo de falla tiene que le manda tiene un retardo digamos medio lento y también le manda pico de tensión al motor que al girar él él levanta un pico de tensión más acelerado pero bueno cualquier consulta me dejan en los comentarios espero que les guste el video y les invito a suscribirse en los comentarios les puedo dejar la marca cual les recomiendo y cual no el alternativo